Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Devoción matutina para adultos, en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, para el mundo. ¿Cómo están queridos amigos y amigas? Gracias por acompañarme como todos los días para poder estudiar la devoción matutina de adultos que lleva como título general Tras sus huellas, escrita por Richard O'Fill. Es hermoso poder estar día a día estudiando la palabra del Señor juntos, ¿verdad? Gracias por estar allí, gracias por compartir también con sus amigos estas maravillosas enseñanzas. El tema para el día de hoy lleva por título, Lo que se perdió es encontrado. El texto bíblico lo podemos encontrar en Sofonías 3.17 y les invito a abrir sus Biblias conmigo y repito el texto bíblico que se encuentra en Sofonías 3.17 y dice, Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. ¿Le gusta echar a volar su imaginación? ¿Puede hacer que a su mente acudan imágenes de cosas? A algunas personas les resulta más fácil que a otras. Son capaces de recordar los detalles de acontecimientos que sucedieron mucho tiempo atrás, porque parece como si mentalmente tomaran una instantánea que les queda grabada en la memoria. Son capaces de recordar olores, colores, conversaciones y sonidos del pasado como si se hubieran producido ayer mismo. Si puede, trate de imaginar lo sucedido en la historia del buen pastor. Es una de las imágenes bíblicas más alegres, emotivas y conmovedoras. El pastor sale de noche en busca de la oveja. La llama una y otra vez hasta que queda ronco de tanto llamar. Está tan oscuro que apenas si ve algo unos pasos más adelante. Luego, suspirando de alivio, oye un débil gemido a la distancia. Siguiendo el sonido y arriesgando la propia vida, trepa hasta el borde mismo del precipicio. Mientras busca aquí y allá, se da cuenta de que el gemido es cada vez más débil. La oveja está a punto de morir, pero al final su esfuerzo se ve recompensado. Encuentra a la extraviada. ¿Se imagina la alegría y el alivio que siente el pastor cuando encuentra a su oveja perdida? Ríe y llora a la vez. Con cuidado, examina a la oveja para ver si tiene algún rasguño o un hueso roto. ¿Piensa que regaña a la oveja o la castiga golpeándola con la vara por haberse alejado? No, al contrario, con alegría la toma en sus brazos. Seca el pelaje lanoso con el manto mientras le habla como quien habla a un bebé. Se lleva la oveja a los hombros y cantando, la trae de regreso al redil. Entonces el pastor llama a sus amigos y vecinos diciendo, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Quiero recordar siempre esta imagen de Jesús, el buen pastor, porque todos hemos sido como esa oveja. Estuvimos perdidos, nos encontró y nos llevó en sus hombros. Cristo vino un día a este mundo a buscar la oveja perdida. Tú y yo. Posiblemente piensas que tú estás muy alejado del Señor. Posiblemente esta mañana tú piensas que has caminado tan lejos que el Señor no te puede encontrar. ¿Sabes? Esta mañana quiero decirte que no importa cuán lejos tú hayas caminado, el Señor siempre te encontrará. Solamente clama y llama porque Él sigue buscando por ti. No lo olvides. No olvides que mañana tú tienes una cita conmigo como todos los días para poder estudiar la santa palabra de Dios a través de la devoción matutina de adultos. Te espero mañana. Te espero mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries en Connecticut. Síguenos todos los días. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!